¿Sabes? Hoy, como casi todas las mañanas desde que te fuiste, desperté añorándote y no pude evitar pensar en aquella mañana en que te enamoraste de mí. Y es que cómo pude dudar qué pasaría si esas señoriales construcciones que te acompañaron en tu andar solo te robaron suspiros. O aquellos atardeceres con la catedral al fondo. Sí, esos que tantas veces has admirado desde mis balcones. Tampoco dejé de sonreír al recordar el asombro que te causaron mis noches de serenata. Y cómo te cautivó descubrir mis raíces. Sé que pasará algún tiempo antes de encontrarnos. Pero para que no te olvides de mí y me sientas más cerquita, te preparé una dosis de mí con un puñado de magia moldeada con mis manos y una pizca de todos mis sabores. La verdad, yo también te extraño. Extraño verte recorrer las calles como la realeza y tus tardes de confidente en la plaza. Y qué decir de tu fascinación por mis dulces besos, que bien saben robarte sonrisas de felicidad. Ahora que otra vez me llevas en la memoria, me despido. Pronto nos volveremos a encontrar. Y mientras eso pasa, no te olvides de mí, porque yo siempre te estaré esperando. Por siempre tuya, Mérida. Mérida.